¿Qué es la ciudad de Santa Fe? Pues se mudan acá con toda la ciudad y se instalan en este predio, en esta manzana completa, desde aquella época. Entonces estamos hablando de algo que hace a la esencia de la ciudad de Santa Fe. El convento de Santo Domingo, monumento histórico nacional, guarda entre sus paredes historias, entre ellas las del paso del general Manuel Belgrano por la ciudad de Santa Fe. Hoy corre peligro de cierre y también el peligro del olvido por parte de los santafesinos. Los dominicos, los jesuitas y los franciscanos son esenciales. Están desde el primer día, hacen a la esencia de la ciudad de Santa Fe. Y la ciudad de Santa Fe es la cuna de la provincia y la cuna de la región, la ciudad de Santa Fe anterior a Paraná. Es muchísimo anterior a Rosario. Entonces acá se empieza una región y en ese comenzar de esa región están los dominicos. Entonces que se vayan los dominicos, digamos, es una pérdida de la esencia de Santa Fe. Que se vayan ponen en riesgo, primero a una comunidad de laicos muy rica, muy viva. Hay mucha gente joven que viene acá. No se olviden de que estos sacerdotes que están aquí en el convento tienen mucha dedicación al estudio, a dar cursos y a confesar. Entonces mucha gente viene acá a las misas a confesar, a cursos. Y eso ha generado un rebote en mucha gente. No de ahora, de mucho tiempo a esta parte. Hay mucha gente. Esto es una comunidad muy viva, desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista cultural e histórico, si se van los frailes, esto pierde su entidad. O sea, se podrá tener abierto como se tiene abierto un museo en Europa, pero es una cáscara vacía. Es necesario que los dominicos acá, que estén adentro del convento, que el convento esté vivo, despierto, como está. O sea, no pedimos que haya más frailes, pedimos que no se lleven los que están. El convento de Santo Domingo es muy importante, muy significativo para la ciudad de Santa Fe porque acompaña su historia desde los primeros tiempos. Es parte constitutiva, digamos, de la identidad histórica de nuestra ciudad. Y hoy eso, de alguna manera, se nota en la presencia también que tiene en el paisaje urbano del casco histórico. Un edificio, un conjunto muy importante desde el punto de vista arquitectónico que acentúa esa carga significativa que tiene para la ciudad. Está vinculado al nacimiento de nuestro país como república después de la Revolución de Mayo, que se envía a Manuel Belgrano a una expedición al Paraguay y que pasa por Santa Fe. Él era terciario, laico, dominico y por eso se va a alojar en el convento de Santo Domingo. Se va a sentir en su casa en este convento y aquí van a llegar los vecinos de Santa Fe para ofrecerle su ayuda y sus contribuciones. Belgrano es probablemente, junto con San Martín, los dos próceres más importantes de la Argentina. Y Belgrano era terciario dominico. Y Belgrano entonces, cuando viene a Santa Fe, pese a que viene como militar y viene con el ejército, no se instala en un cuartel ni se instala en un campamento. Se instala con los frailes y duerme acá. Los frailes dominicos que estuvieron acá en la época, por ejemplo, de la Constitución, uno de los constituyentes era un fraile dominico, que sesionaban acá en la otra cuadra, en la Casa de Gobierno, ahí estaba el Cabildo. Y estoy seguro de que muchos de los constituyentes se asesoraban con los frailes, porque estos hombres tienen mucha formación, sobre todo filosófica, estudian mucha filosofía. Entonces, no se puede perder eso. No se puede perder lo que significa la historia, lo que significa el patrimonio, lo que significa la riqueza cultural que hay acá. Este es tal vez uno de los edificios más importantes de finales del siglo XIX, y todavía esa presencia se nota. Es obra de Juan Bautista Arnaldi. Desde el momento de la mudanza de la ciudad hasta finales del XIX hubo varias iglesias. Está eso bien documentado. Siempre hubo, por parte de la ciudad de Santa Fe, los feligreses de Santo Domingo y de la Orden Dominica, la idea de hacer una iglesia monumental. Santo Domingo es una iglesia neorrenacentista. Apela a los códigos del lenguaje clásico, con los tímpanos, con las columnas, en el exterior y en el interior. Y eso además va a verse enriquecido con la obra de Juan Cingolani, otro artista de origen italiano, nacido en Las Marcas, en Lemarque, Italia, un pintor, que había trabajado en el Vaticano. Trabajó en restauraciones de frescos muy importantes, de Rafael, de Perugino, en los palacios vaticanos, incluso en la Capiza Sistina. Y a los 50 años se establece acá en la ciudad de Santa Fe. Va a tener unas obras muy importantes que se pueden ver hoy en la iglesia del Carmen y aquí en el interior de Santo Domingo. Todos los medallones que representan a santos de la Orden Dominica, que están en las paredes laterales y toda la decoración pictórica, es obra de Juan Cingolani. Así que es una obra, además de gran relevancia arquitectónica, pictórica, y también desde el punto de vista del equipamiento de mobiliario religioso, de altares, de imágenes. Es decir, es un patrimonio muy importante al cual contribuyeron los santafesinos. Entonces, hoy, por ejemplo, acá tenemos enterrados varios exgobernadores. Está Candioti, el príncipe de los gauchos. Está Domingo Cuyen. Está Tomás Cuyen, su hijo. Está Rosa Galisteo de Rodríguez. Pero montones. Gregoria Pérez de Deniz. Por los que me vienen a la memoria, hay muchísimos. Bustos, el famoso tema de Bustos. Está acá. Entonces, no se puede cerrar esto sin una causa muy, muy fuerte, muy sólida, que es lo que estamos pidiendo que nos den y que nos reciban. ¿Qué significa para usted, en lo personal, esto? Una pérdida de 40 años de mi vida. Yo hace 40 años que soy terciario domingico. Hace 40 años que estoy acá. Es toda mi vida acá. Y toda mi formación religiosa, por supuesto, toda mi formación religiosa me la dieron esta gente. Creo que el anuncio del retiro, sea temporal o definitivo, de la Orden Dominica de Santa Fe, sirve, digamos, para que reflexionemos los santafesinos acerca de la importancia que le damos a nuestro patrimonio. Generalmente nos olvidamos y cuando suceden este tipo de cosas que parece poner en peligro nuestro patrimonio, nos movilizamos. Pero eso deberíamos estar atentos siempre, ¿no? Por ejemplo, una iglesia como esta requiere de muchísimos trabajos de conservación. Es una iglesia monumental y que el mantenimiento edilicio también, digamos, debería ser permanente. Entonces, creo que nos pone en alerta y para que revisemos, digamos, cuál es el compromiso que tenemos con nuestro patrimonio. Gracias. 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 Gracias.